Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Si eres mexicano, tienes que saber esto, el engaño del guacamole. Tal vez tú, al igual que millones de mexicanos, amas el guacamole. Es por eso que se lo pones a todo. Obviamente en tus tacos no puede faltar. Increíblemente, nos han mentido. Ya que en muchos restaurantes, fondacita, querías, nos dan una salsa que parece guacamole, se ve como guacamole, sabe como guacamole, pero no es guacamole. Incluso, ni aguacate tiene. Esa salsa de aguacate sin aguacate es llamado ahora falso guacamole. La consistencia del falso guacamole es cremosa y tiene el sabor agro picante adecuado. Además de que se ve muy seductora, por lo que realmente parece una salsa de aguacate auténtica. Pero si esta salsa no lleva aguacate, ¿de qué está hecha? Bueno, para empezar, debemos explicar que el guacamole, el normal, lleva varios ingredientes, pero la base son guacamoles machacados, lo que le da la consistencia y el sabor. En cambio, en el falso guacamole, el aguacate es sustituido por calabacín, vegetal que en México es llamado calabacita. El calabacín aporta una consistencia y sabor similar al aguacate. Esto cuando se condimenta con el tomate, también conocido como tomate verde o tomatillo, más ajo, cilantro, jalapeño, sal y aceite vegetal. Sí, la calabacita es el ingrediente que sustituye al aguacate en el falso guacamole. De esta manera se ve y sabe a guacamole, pero no lleva aguacate. Pero la pregunta es, ¿por qué existe el falso guacamole y están reemplazando al aguacate? Bueno, hay que ser claros. El aguacate está presente en muchos platos típicos de la cocina mexicana, ya sea en trozos o en guacamole. Sin embargo, para los restaurantes y las taquerías en México, sobre todo los instalados en la calle, resulta muy difícil ofrecer de manera gratuita el guacamole. Y es que en los últimos años, el aguacate se echó muy popular en todo el mundo. Y por eso el precio de este vegetal, del que México es el mayor productor del mundo, se ha incrementado constantemente en los últimos tiempos. Sí, actualmente al aguacate se le llama el oro verde de México. Y está siendo ocupado en mucha gastronomía en todo el planeta. Pero obviamente a mayor demanda, mayor precio. Es así que para muchos expertos, el aguacate se ha vuelto un ingrediente de lujo para la gastronomía mundial. Sí, ingrediente de lujo. Ahora bien, en las redes sociales, actualmente, muchos han expresado decepción al enterarse que existe un guacamole falso, el cual no lleva aguacate. Sin embargo, en defensa de las taquerías y de las fondas, ellos realmente no nos engañan. Ya que nunca nos dicen que nos dan guacamole. Uno realmente asume que es guacamole lo que está comiendo. Pero ellos tal cual no nos dicen que eso es. Además, seamos honestos. Exigir guacamole hecho con aguacate elevaría los costos de las fondas y las taquerías. Y en consecuencia, el precio de la comida. Sobre todo, de los tacos. Y es que los tacos son muy queridos por los mexicanos. No solo por su delicioso sabor, sino también por ser muy baratos. De esta manera, ofrecer un guacamole gratuito, hecho de aguacate, sería muy costoso para las taquerías y las fondas. Y eso se reflejaría en el precio. Es por eso que en cambio, miles de taquerías y fondas ofrecen en México guacamole falso. Ahora bien, el engaño no solo se da en México. Ya que en otras partes del mundo, el guacamole también se está haciendo popular. Sobre todo, en Estados Unidos. Donde realmente la gente está adorando el aguacate y el guacamole. Es por eso que ahí también están dando gato por liebre. Y están ofreciendo guacamole falso. El cual no está hecho de aguacate. Ahora bien, sobre esto, tal vez tú pienses de que no has caído en la trampa. Pero te pido que reflexiones. Y ponte a pensar. Si tú le pones mucha guacamole a tus tacos. Bastante. Sí, eres de esos que aman el guacamole. Y en la taquería que vas, te lo regalan. Y los tacos son muy baratos. Bueno, entonces, si caíste en la trampa. Debo de aceptarlo. Ahora que lo reflexiono. Realmente muchas veces he disfrutado de un guacamole. El cual realmente no es guacamole. Ahora que ya conoces la verdad. Dime qué piensas. Sí, lo sé. Hemos sido engañados. Antes de irme. Te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Aún así, si te gusta el misterio. Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.